Guerras, huracanes, terremotos, incendios, hambre, calentamiento global. Dios aún tiene un mensaje de advertencia para los que aman su venida. La hora undécima adventista presenta. Temas proféticos de actualidad. Temas proféticos de actualidad. Un mensaje de advertencia para los tiempos finales. En conducción. Sofonías Tomás. Alan Morales. Neftalí Verdugo. Y Gabriel Morales. Bienvenidos. Bienvenidos.